Consejos veteranos para duelo de escuadras clasificatoria en Free Fire. Como primer consejo, avanza siempre donde tus amigos nunca se imaginen que tú vas a avanzar. Imagínate que estás en un lado del mapa y que nunca piensas que tu enemigo va a caer o va a llegar por ese lado. Aquí ya no lo acabo de rematar porque ya vine a la zona y porque ya supe que mis enemigos están hasta el otro lado del mapa, entonces puedes verlo en un remato, pero siempre es muy importante rematar. Y bueno, así es como terminé bajando todos. Aquí este consejo es, mira cómo puedes subir para sorprender a los que están campeando en estos campers. Así es que fíjate cómo subí y cómo nunca esperó que yo subiera por ahí. Entonces el consejo importantísimo es, llega por donde ellos no se imaginan que vas a llegar. ¡Vámonos!